¿Se imagina usted si lograra tener riquezas, fama, poder, todo lo que los hombres desean tener y aún así con todo esto, no tener contentamiento en su corazón? A través de la historia humana hemos visto hombres que llegaron a tener muchas riquezas terrenales, algo que usted y yo tal vez nunca lleguemos a tenerlo, sin embargo, esos hombres vivieron insatisfechos, carentes de felicidad, una vida perdida en la oscuridad. En la Biblia encontramos a muchos hombres en esta triste condición, pero pocos lo dejaron todo para ir en busca de la verdadera felicidad. Entre estos pocos hombres resalta un hombre pequeño en estatura que se llamó Saqueo. Saqueo es un personaje mencionado en el Evangelio de Lucas, que tuvo un encuentro muy especial con nuestro Señor Jesucristo. Pero antes de que este encuentro suceda, tal vez muchos nos preguntamos, ¿quién era Saqueo? ¿Por qué era muy odiado entre los israelitas? ¿Qué significado tiene su nombre? ¿Por qué deseaba conocer a Jesús? ¿Acaso las riquezas terrenales no le eran suficientes? Bienvenido, querido y distinguido oyente. Acompáñanos en este estudio bíblico hasta el final y descubramos juntos la sorprendente historia de Saqueo. Antes de profundizarnos en este tema, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que publicamos un video nuevo. ¡Empezamos! A lo largo de la historia han habido muchas personas que por su legado que dejaron han sido idolatrados y hasta en muchas ocasiones llegaron a adivinizarles. Esta realidad no ha cambiado en nuestros días. Con el avance de la ciencia, ya sea a través de la televisión o las redes sociales, las personas han sido influenciadas de una manera muy significativa. Y esto lo podemos ver en el fanatismo que las personas tienen a alguien que es famoso, ya sea en la música, en el deporte, el arte, etc. Este fanatismo ha hecho que las personas sueñen con conocer a sus ídolos. A través de las noticias podemos ver, por ejemplo, como las personas a las que les gusta el fútbol hacen todo lo posible para poder estar cerca de sus ídolos, sin exagerar. Hasta se ve casos que algunas personas lloran solo por la emoción de conocer a sus ídolos. Todo esto ha hecho que nos preguntemos, ¿qué pasaría si las personas en vez de llorar por conocer a sus ídolos, lloraran por conocer a Jesús? Creemos que si esto fuera así, todo el mundo sería diferente. Nuestro Señor Jesucristo fue la persona más poderosa que existió en esta tierra. Él fue un humilde carpintero que predicó durante tres años y medio y luego murió en Jerusalén crucificado. Sin embargo, él tuvo más impacto sobre la gente en el mundo que ningún otro hombre, más que los reyes y todos los monarcas y dictadores de la historia. Nuestro Señor Jesucristo fue un hombre sencillo que no salió en la televisión, ni grabó un disco, ni nada de esas cosas que las personas idolatran hoy en día. Pero sin lugar a duda, nuestro Señor Jesucristo es el hombre más influyente de la historia de la humanidad. Esta influencia hizo que muchos en su tiempo lleguen a tenerle odio hasta la muerte, pero también algunos lo amaban, y otros hicieron todo lo posible por lograr conocerlo. Y como claro ejemplo de esto, tenemos a Saqueo. Leamos en el Evangelio de Lucas, capítulo 19. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Saqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Saqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Saqueo, puesto en pie, dijo al Señor, He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Muchas veces en las iglesias, después de la predicación de la palabra de Dios, escuchamos a los predicadores hacer el llamamiento para recibir a Cristo como Señor y Salvador. Algunos aceptan de inmediato, otros piensan que quizás no es el tiempo de hacerlo, y otros piensan que no lo necesitan. Sin embargo, en esta historia bíblica, Saqueo nos muestra la forma de cómo atender el llamamiento que Jesús nos hace. Leamos el relato bíblico. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Lucas nos contó que Jesús había estado en el país de los samaritanos. Cuando salió de Samaria, se encaminó hacia Jerusalén y pareció salirse de su fatigosa ruta, pero ¿fue así realmente? Él fue a Jericó porque había allí un pecador. De hecho, había dos o tres pecadores en aquella ciudad. El Señor quería alcanzarles, y debemos tener en cuenta las intenciones de sus movimientos para no perder de vista el mensaje total de este pasaje. Jericó había sido la ciudad que Dios había entregado al control de Josué. Se había establecido una maldición para quien la reedificase. El hombre que la reedificó, en tiempos del rey Aqab, recibió la maldición en toda su plenitud. En los días de Jesús, era como una zona turística. Mucha gente pasaba allí sus vacaciones. Allí vivían los publicanos o recaudadores, que eran despreciados. Leamos el versículo 2. Este versículo inicia mostrándonos a un pecador necesitado de la salvación que Jesús ofrecía. Su nombre era Saqueo. Es muy curioso que el nombre Saqueo significa puro. Resulta difícil imaginar a un publicano que fuese puro. Cuando era niño, sus padres le habrán contemplado pensando que era el niño más precioso del mundo. Pensamos que cuando creció y le llamaban por ese nombre, se habrán divertido bastante en Jericó al asociar su nombre con su profesión de recaudador de impuestos. La Biblia nos dice que Saqueo era jefe de los publicanos. Los publicanos eran judíos que se dedicaban a cobrar los impuestos que los romanos habían impuesto sobre Israel. Y este oficio era muy despreciado entre ellos. Por un lado, era despreciable que algunos de sus propios compatriotas se dedicaran a extorsionar a su pueblo pidiendo más de lo que Roma exigía, ya que eso hacía que tuvieran ganancias. Y por otro lado, era inconcebible que algunos judíos se unieran a los despreciables gentiles que tenían oprimida su nación. Esto convertía a un publicano en uno de los peores pecadores en Israel y Saqueo no solo era uno de ellos, sino el jefe. Seguramente Saqueo había abandonado su religión y no tenía acceso al templo. Era probablemente aquel publicano que estaba a cierta distancia y que golpeaba su pecho mientras decía «¡Oh Dios, ten compasión de mí que soy pecador!» Saqueo, como un pobre pecador, buscaba un lugar hacia el cual acercarse para ser alcanzado por la gracia de Dios. Saqueo quería volver a Dios y el Señor lo sabía. Por ello fue a Jericó con el propósito de ayudar a ese hombre. Deseaba llevar a Saqueo con él, no a Jerusalén, sino a la cruz para que recibiese la salvación. Continuemos leyendo el relato bíblico. Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Queridos míos, Saqueo era un hombre que aparentemente lo tenía todo, pero que estaba incompleto por dentro. La inclusión de su riqueza y posición como publicano jefe nos da una idea de su realidad social. Era un hombre prominente, pero también llevaba el peso de ser el representante de los odiados recaudadores de impuestos romanos. Saqueo, en su corazón, anhelaba algo más significativo que lo que la riqueza y la posición podían proporcionarle. La vida mundana y pecaminosa que llevó como publicano era insatisfactoria y se encontraba en una búsqueda constante de algo que pudiera llenar el vacío espiritual de su alma. Sin embargo, lo que hace que la historia de Saqueo sea realmente cautivadora es que, a pesar de su posición social y riqueza, estaba dispuesto a hacer todo lo necesario para encontrar una respuesta a su búsqueda espiritual. Este hombre de pequeña estatura mostró una gran determinación. Destacó en su búsqueda de Jesús, el hombre de Nazaret, que se estaba haciendo conocido por sus palabras de sabiduría y milagros extraordinarios. Saqueo quería poner sus ojos en él. Tal vez había oído que Jesús aceptaba a la gente como él. Por lo tanto, él deseaba ver por sí mismo a ese notable hombre que llamaba Jesús. Su pequeña estatura no iba a ser impedimento para que esto suceda. El texto nos dice, y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. A Saqueo, no le importó hacer algo que muchos pensaron que estaba debajo de la dignidad de un hombre rico, se subió a un sicómoro. El sicómoro, o la morera negra, es un árbol frutal cultivado en casi toda la Palestina, y su fruto es delicioso. También se sabe que los egipcios, en la antigüedad, construían los ataúdes o cofres funerarios con madera de sicómoro. Este árbol, ficus sicomorus, tiene un fruto parecido al de la higuera común, pero su follaje se parece al del moral, por lo que también recibe el nombre de higuera. Higuera Moral Crece hasta una altura de unos 10 a 15 metros, es fuerte, y puede vivir varios cientos de años. A diferencia de la higuera común, el sicómoro es un árbol de hoja perenne. Aunque sus hojas en forma de corazón son más pequeñas que las de la higuera común, el follaje es denso y muy extendido, por lo que proporciona una buena sombra. Por esta razón solía plantarse a lo largo de los caminos, el tronco corto y robusto hecha ramas enseguida, y las más bajas brotan cerca del suelo. Lo que lo hacía un árbol idóneo junto al camino para que un hombre de poca estatura, como Saqueo, subiera a él para poder ver a Jesús. Saqueo subió al árbol como un niño pequeño, y sin saber el cumplimiento de la palabra de Jesús, que a menos que no nos volvamos como niños, no veremos el reino de Dios. Continuemos leyendo el relato bíblico. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Saqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Cuando Jesús le vio, no solo lo vio a él, sino también la necesidad de redención que este hombre tenía. Como vemos, Jesús comenzó llamando a Saqueo por su nombre. Jesús sabía la importancia del nombre de una persona. Esto puede haber sido la primera vez que Saqueo oyó que alguien además de su madre le diga por su nombre de una manera muy amable. Decir su nombre hizo toda la diferencia. Jesús le dijo a Saqueo, yo te conozco, y me quedé algún derecho sobre ti. Ahora bien, es difícil leer este relato sin ver algo de humor en él. Cuando Jesús vio a Saqueo en el árbol, seguramente sonrió y le dijo, Saqueo querías verme y te esforzaste mucho para subirte a este árbol. Pero ahora, apresúrate y baja enseguida. El pobre habría pasado mucho tiempo entrepar al árbol, pero no le debió llevar mucho tiempo ni esfuerzo bajarse de él. Es siempre más fácil bajar que subir. Y el Señor le dijo, hoy he de quedarme en tu casa. En aquella ocasión, el Señor no se detuvo en casa del alcalde, ni en casa de un fariseo, ni de ningún otro personaje importante. Se fue a la casa de un publicano. Continuemos con el relato bíblico. Entonces, él descendió a prisa y le recibió gozoso. Estimado oyente, lo primero que podemos aprender es atender con toda urgencia el llamamiento que Jesús hace a nuestras vidas. Cuando Jesús le dijo a Saqueo que bajara del árbol, éste descendió con prisa porque sabía que tal llamado no podía retrasarse en ninguna manera. Por medio de las Escrituras, Jesús sigue haciéndonos la misma invitación la cual todos deberíamos atender urgentemente, pero lamentablemente existen muchos que hoy en día prefieren pensarlo antes de atender este llamamiento a la salvación. La palabra de Dios nos manda a no endurecer nuestros corazones cuando escuchemos su llamamiento. Ya que si descuidamos la salvación que Dios nos ofrece, nuestra eternidad estará condenada a un sufrimiento en el infierno. En segundo lugar, debemos abrir completamente nuestro corazón a Jesús cuando Él nos llame. Cuando Jesús le hizo la invitación, Saqueo no lo pensó dos veces y decidió abrir su casa y corazón con gran gozo. Y esto es lo que la Biblia nos exhorta a hacer. Leamos Proverbios capítulo 23 versículo 26. Dame hijo mío tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Querido amigo, Dios desea nuestro corazón, nuestra voluntad completa y sin reservas a los pies de Jesús. Continuemos leyendo el relato bíblico. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. El pueblo, todos ellos, no solo los líderes religiosos, pensaban que Jesús había ido demasiado lejos al asociarse con un hombre tan malo como Saqueo, por lo que protestaron. Pero Saqueo reaccionó y conforme a la ley mosaica, decidió pagar todo el mal que había hecho. Veamos lo que dice el relato bíblico. Entonces Saqueo, puesto en pie, dijo al Señor, He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Algo le había ocurrido a este hombre. Admitió que había estado robando a los pobres y prometió dar la mitad de sus bienes a los pobres y devolver una cantidad de dinero cuatro veces mayor a quienes había asignado falsamente impuestos más altos. Estaba actuando de acuerdo con la ley de Moisés, como podemos ver en Éxodo capítulo 22. Algo había sucedido en su interior y era un hombre nuevo. De igual forma, cada uno de nosotros debemos someter nuestra vida en completa obediencia a la palabra de Dios. Seguramente, cuando Jesús escuchó las palabras de Saqueo se alegró, porque sabía que la salvación había llegado a Saqueo aquel día. Continuemos leyendo el relato bíblico. Jesús le dijo, Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Saqueo había estado excluido de acercarse al propiciatorio o tapa del arca del pacto, lugar donde operaba en el templo la gracia de Dios. El propiciatorio señalaba al Señor Jesucristo y a su sangre derramada en la cruz por nosotros. El Señor quiso que este hombre odiado supiese que él se dirigía hacia Jerusalén para morir y que su muerte le proveería a él un lugar de gracia. Y así, el publicano hizo su decisión de seguir a Cristo y se convirtió en un hombre nuevo. Jesús sabía que el arrepentimiento de Saqueo fue salvado, rescatado de la esclavitud, el poder, la culpa y la pena de su pecado. La palabra no era más pecador, sino salvación. Y Jesús les dijo a todos, por cuanto él también es hijo de Abraham. Ya que Saqueo era tan odiado por sus compañeros judíos, probablemente a menudo se dice que él no era un verdadero judío. Jesús quería que todos supieran que Saqueo era realmente un hijo de Abraham, tanto por la genética y por la fe, porque realmente, con alegría, recibió a Jesús. Continuemos leyendo el relato bíblico, porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús explica por qué él buscó y prolongó la amistad a un pecador notorio como Saqueo. Jesús vino precisamente para salvar a personas como Saqueo. Observemos que Saqueo no declaró públicamente lo que sentía interiormente por haber recibido a Cristo, sino que dijo lo que iba a hacer, la forma en que iba a restaurar los daños causados a otros para demostrar que se había convertido. Esta es la única manera en que el mundo podrá saber que te has convertido a Cristo. La gente no lo sabrá por una declaración o un testimonio público, sino únicamente por lo que los demás vean en tu vida. Si en aquel día las personas no hubieran visto su vida cambiada, jamás habrían sabido que aquel veterano recaudador se había convertido en un nuevo hombre. Estimado oyente, si le has fallado a Dios y te consideras un pecador no entristezcas, Jesús te ama a pesar de todo. La palabra dice que Jesús se sentó y comió con los publicanos y cobradores de impuestos. Los publicanos y los cobradores de impuestos se les consideraban personas de mala reputación. Eran personas fuertemente condenadas y la sociedad los aislaba y los evadían hasta más no poder, ya que eran pecadores. Los publicanos y cobradores de impuestos rara vez visitaban los templos, no conocían de Dios, ellos andaban solos y nadie los quería ver, pero el maestro puso su mirada en ellos. aunque Jesús reconocía la condición moral de la mayoría de los publicanos, los visitó y se les acercó a llevarles el mensaje del arrepentimiento y salvación. Todo eso lo hizo el Señor para que ellos pudieran lograr alcanzar la salvación. Y en este día, amigo mío, Jesucristo también quiere darte a ti la salvación. esa misma oportunidad que tuvo saqueo también está a disposición para ti y para todos los hombres de esta tierra. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hoy la invitación está hecha para cada uno de nosotros y sigue tocando a la puerta de nuestro corazón. Quiera Dios que todos atendamos su llamado. En Apocalipsis capítulo 3 versículo 20 dice He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y así estamos llegando al final de este video. Gracias por ser parte de nuestro canal Sabiduría. Os envío un cordial saludo y un fuerte abrazo y conmigo será hasta un próximo video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!